Dios se planta y te dice, no te dejaré, no te desampararé, Él te bendice, te pastorea, te protege. Cielos abiertos. Unos minutos de bendición para el alma. Con el pastor Jorge Levesma. Dios quiere ayudarte. Hay una obra que Dios hace en la gente, que es tan fuerte. Yo creo que, si el mundo entendiera lo que Dios puede hacer con aquellos que lo buscan, hay una unción, un manto que Dios pone sobre sus hijos, que es un manto que produce abundancia en medio de una crisis. ¿Sabe que a los cristianos no les tenemos miedo a las crisis? A veces hay una crisis de salud, o una crisis nacional, o una crisis en alguna área. Nosotros sabemos que Dios nos saca adelante, en medio de cualquier tipo de crisis, personal o general. Y hoy Dios va a colocarte un manto que tiene que ver con eso. Cuando usted lo entienda, será tremendo. José, hijo de Jacob, el menor de Jacobo, recibió un regalo una vez. dice en Génesis 37, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vuelvo al inicio de esto. Dice que él era amado por su padre, igual que usted, amado por el papá del cielo. y le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica aparece justo ahí en la expresión, y generó problemas con sus parientes. Sus hermanos se rayaron con él, porque percibían que había algo especial de amor sobre él. El caso de Dios con nosotros es diferente, porque Dios no hace diferencia de personas, pero cuando nos da esa túnica, a veces nos genera lío con los otros cristianos. Porque cuando Dios pone el manto en el que te saca de una crisis para ponerte en la abundancia, los que no vivieron esa experiencia por ahí se incomodan. O sea que ese manto de colores que representa ese manto para salir de la crisis y entrar en la abundancia en todas las áreas, puede producir a veces conflictos con los vecinos. Más adelante, ese enojo de los hermanos crece tanto que intentan matarlo, no pueden, lo venden, y termina ilustrándole las botas a un general impío, alguien que no tiene nada que ver con Dios. Y anduvo por la cárcel, y anduvo por todas partes. Pero cuando lo describe a él cómo iba viviendo su crisis, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Dice el 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Por qué pasaba eso? Porque él tenía un manto. Pero no, ese era un justo, tenía así un buen trato con él. No, era un manto. Él llegó a transformar la crisis de Egipto como nación en la abundancia y a convertirlo en el país más poderoso de la tierra por causa del sueño que tuvo y la estrategia que Dios le dio y cuando vinieron los siete años de angustia y de hambre en toda esa zona, ellos eran los únicos que tenían todo, no les faltaba nada. Cuando todo el mundo estaba en crisis, ellos estaban en la abundancia, porque lo que Dios le había dado a José era un manto extraordinario que podía afectarlo a él para que todo lo que él haga prosperara, sino también todo lo que estaba alrededor de él era bendecido y yo creo que muchas vidas se salvaron dentro de Egipto en esa nación por causa del manto que había en José y si ese manto llega a caer sobre usted y sobre usted, quiero decirle que puede ser muy fuerte lo que Dios va a hacer con usted y lo que puede pasar alrededor de ellos y cuando venga la unción que lo saque de ahí, no se avergüence de la bendición que Dios le da, sino diga ese es mi Dios este es Dios el que yo amo y Dios también te lo puede dar a vos si tenés tu corazón humilde para recibirlo ese manto se manifiesta todo el tiempo en la Biblia sacando gente de crisis y poniéndolas en lugares especiales no sé Isaac mismo ya lo tenía ese manto el abuelo de José que dice que cuando estaban en crisis económica y estaba todo terriblemente empobrecido sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año tal abundancia que se hizo rico y se engrandeció y se volvió poderoso en medio de la crisis y los filisteos le tuvieron envidia y claro el manto ese hace lío dice pero vino la abundancia sobre él en muchos lugares Dios habla de sacar de crisis generales o de crisis personales Dios activaba por ejemplo esa crisis usted lo ve cuando estaba esta mujer con su hijo lista para morirse apareció el profeta y le dijo que tienes hambre tengo tengo un poquito de harina un poquito de aceite y ahora voy a cocinar una torta porque va a ser lo último que vamos a comer y nos vamos a quedar aquí para morir y saben lo que pasó Dios activó el manto de sacar de la crisis y poner en la abundancia ella sembró en el profeta y sabe lo que pasó nunca le faltó el aceite nunca le faltó la harina cuando mucha gente moría los dos estaban gorditos porque imagínese aceite y harina aceite y harina aceite y harina un nutricionista diría que le pasó ahí que no importa en que crisis estés hay un manto que Dios tiene sobre sus hijos para colocarnos y darnos fuerzas nuevas ¿cuántos van entendiendo? Dios siempre saca de la peor crisis a la mayor abundancia ¿sabe qué? una de las peores crisis que tuvo el pueblo de Israel fue vivir esclavizado habiendo sido formada para ser la nación que iba a ser cabeza de naciones según Dios le había dicho a Abraham ellos estaban viviendo una experiencia muy fea 430 años de esclavitud ahora cuando Dios le colocó el manto a Moisés para hacer lo que tenía que hacer dice que ellos salieron de Egipto cargados de recursos de oro de plata y de la presencia de Dios él transformó esa crisis en una abundancia sobrenatural y extraordinaria yo quiero decirle que algo viene sobre usted y yo sé que ya está cayendo está viniendo está viniendo está viniendo ahora no se trata solo de dinero hay muchas otras clases de crisis que usted puede experimentar pero si usted tiene a Dios y tiene el manto del Espíritu Santo sobre usted él convertirá cualquier crisis en una abundancia porque esa es una herencia que tenemos los hijos de Dios por ejemplo ese que dice no tengo más fuerzas Dios dice cuando se activa ese manto él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna este manto se activa accionando en fe este manto se activa cuando usted le da gracias a Dios en vez de quejarse cuando usted bendice y perdona en vez de enojarse o cargar con resentimientos cuando usted acciona 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 clame a Dios como los de la fiesta que no tenían vino o siembre como Isaac o como el jovencito de los panes y peces acciona en fe confía en Dios ahora la abuela estaba cocinando y él fue y se prendió de la olla y había agua había aceite y se derramó por todo su cara por toda su cabeza el cuello y ambos hombros él tiene un año y siete meses pueden ver las fotos él estuvo internado en el hospital Avenilo Castelán las cirugías implican riesgos pero Giovanni con un año y siete meses fue intervenido 18 veces apenas sucedió el accidente una líder que está en el barrio comenzó a orar vino a la iglesia y comenzó a aclamar la iglesia comenzó a orar porque el paro cardíaco era algo que podía suceder en el quirófano pero no solamente eso sino las infecciones además le dijeron como se había afectado los ojos la cara el cuello él muchas complicaciones podía llegar a tener en 41 días él viene a dar testimonio hoy a la iglesia la primera vez que viene su mamá viene a dar testimonio de que Dios obró un milagro en este niño como pueden ver a Giovanni por él hacia adelante él está completamente sano no hubo complicaciones no hubo sobre infecciones fue intervenido todas esas veces pero lo que a los médicos les sorprende es que buena evolución que ha tenido este niño eso es algo que fue la oración de la iglesia lo que sostuvo que este niño pueda hacer tan rápido la recuperación gloria a Dios Dios mostró su fidelidad su gloria y Dios creo que a través de ese momento difícil en vez de dejar una secuela triste va a dejar una familia salva y muchos van a conocer al Señor les presento igual él se llama René es también de acá de la iglesia hace unos meses que está viniendo y él tiene algo muy poderoso de parte de Dios para contarnos bueno yo solamente le quería contar mi testimonio de como Dios me recató yo desde los 12 años mi mamá se fue de mi casa me quedé con mi padre me sentí muy solo abandonado empecé a buscar malas juntas malos compañeros que me llevaron a la droga a la delincuencia 17 años estuve acá donde 17 años perdido en la droga en la mala junta haciendo cosas mal en mi vida y un día yo cuido auto acá afuera y un día un chico me invitó a la iglesia y vine vine obligadamente vine pero fue suficiente para que Dios haga la obra 15 minutos me pidió 15 minutos de mi vida me pidió que fue suficiente para cambiarme totalmente ahora estoy acá estoy en la escuela de vida estoy estudiando tengo mi familia mi familia también viene a la iglesia cambió totalmente mi vida con 15 minutos que le di al Señor wow que tremendo un aplauso un aplauso plena certidumbre una actitud especial en el corazón de los que creen en Dios y que a pesar de no estar viendo todo lo que les gustaría ver son capaces de creerle a Dios y mantenerse Dios mío yo te pido que bendigas a cada televidente con plena certidumbre con plena certeza con una fe sólida que no se mueve sino que se mantiene y una de las cosas que te pido Señor es que ellos puedan conocerte puedan rendir sus vidas puedan ser perdonados de todos sus pecados para tener plena certidumbre de que es lo que va a pasar con ellos después que se vayan de este mundo Señor que todos nosotros y que cada televidente pueda tener la certeza la plena certidumbre de que después de aquí nos vamos al cielo que Dios te bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!